En la localidad de Acebal se presentaron en el zanco local gente que tenía síntomas que son, digamos, compatibles con la tequinosis, a partir del cual, bueno, se originó una investigación que estamos trabajando con la Dirección de Promoción de la Salud y la Agencia Local de Alimentos. Se detectaron de dónde provenían los chacinados que habían sido elaborados y habían sido consumidos por estas personas. Hasta el momento hay 21 afectados. Se realizó el análisis de la mercadería, la interdicción, o sea, lo que es la intervención de la mercadería y el decomiso de mercadería también. Estos análisis, los resultados de los análisis de la materia que fue analizada, o sea, salamines en este caso dieron positivos. Se está haciendo una averiguación sobre el origen de la mercadería en conjunto con la comuna y la Agencia Local de Alimentos. A partir de esto, nosotros lo que intentamos hacer es hacer lo que hicimos semanas atrás en la localidad de Funes, que de alguna manera sin concribir el brote. ¿Qué significa? Ir directamente al origen, o sea, al criadero de cerdos que están afectados para hacer el despoblamiento final, digamos, posterior, y de alguna manera que este brote no se siga expandiendo.